Hola, yo soy Cris y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero platicarles mi experiencia sobre compitiendo en bikini fitness. Yo este sueño lo tenía ya desde ese tiempo, pero la verdad es que siempre lo pospuse demasiado porque pensaba mucho en el que dirá la gente. Aquí en Pénjamo la gente es muy criticona. Entonces siempre escuchaba comentarios de que te vas a poner como hombre. Nunca decía así como que es que yo quiero competir, pero hacía comentarios relacionados a eso y era lo que yo siempre escuchaba. Es que te vas a poner como hombre. Y pues nada más van y se exhiben y que no sé qué. Y yo así como que la verdad eso me detuvo mucho para empezar mi preparación. Mi mamá y mis tías, ellas, desde cuándo sabían que yo quería intentar esto. Ellas siempre me apoyaron. Mi mamá me decía, si es lo que ahora quieres, yo te apoyo, yo siempre voy a estar contigo. Y la verdad que fui muy tonta en hacer caso a los comentarios que hacían de que, como les dije, de que te vas a poner como hombre, de que nada más vas y te exhibes. La verdad es que sentí que la vida se me pasaba, el tiempo, y era algo que jamás iba a regresar. Y yo, o sea, dejando un sueño por eso, la verdad es que dije, no. Dije, no, Cris, ya, este año lo tienes que hacer. Ya saben, siempre en diciembre, ¿no? De que ¿cuáles van a ser tus propósitos de año nuevo? Y pues yo siempre dije, mi propósito de año nuevo va a ser ahora sí competir en bikini fitness y correr un maratón. Pero bueno, eso después se los voy a platicar. Porque yo ya tengo ocho años corriendo. Entonces yo se sentía como que no se me iba a ser tan difícil esta nueva meta, ¿no? Pero creo que me equivoqué un poco. Les tengo que ser muy sincera. Bueno, mi preparación empezó en enero. En enero pues ya se empezaron a contar las semanas de qué iba a tener para la preparación. Más o menos agendamos el plan con el entrenador. Mi mamá siempre me acompañó a las consultas. No fueron muchas, pero siempre me acompañó ella. Este, desde enero, creo que empecé el 5 de enero. Creo que sí, porque fueron los primeros. Un sábado que fui a la consulta y luego ya el lunes, creo que sí fue un 5 cuando empecé. Entonces ya, yo al ver la dieta, dije, ¿qué? ¿Nada más puedo comer como 5 cosas? Porque yo pensaba que esto era así de que puedes comer todo lo que quieras, pero saludable. Pero no, me equivoqué demasiado. Y yo así como que vi la lista de la dieta y todo. Y yo me quedé, ¿nada más tengo que comer esto? Dije, ok, está bien. Dije, bueno, a lo mejor y en el transcurso de la preparación se cambió un poquito como que el menú de la dieta, ¿no? Pero nada de eso. Me equivoqué totalmente desde enero hasta junio. Todo casi igual. La semana antes de, pues, de la competencia, sí. Ahí sí te cambia totalmente la dieta. Pero bueno, cada dos semanas me daban un programa de rutina. Yo tenía que entrenar dos veces al día, cosa que yo ya hacía. En las mañanas siempre me iba a correr. Y en las tardes al gimnasio. Yo ya tengo ocho años corriendo. Siempre en las mañanas. Entonces, pues, eso era como que fácil, ¿no? Porque en las mañanas, pues, te toca hacer cardio. Yo decía, pues, correr ya con eso. Y en la tarde, pues, sí, era lo del gimnasio, no las pesas. Y en el gimnasio ya tengo tres años. O sea, que la verdad, en el sentido de la rutina, y eso no me costó tanto trabajo, pero en el de la alimentación, sí. O sea, yo siempre me he cuidado, pero no así como que tan estricto y de comer a tus horas y así. O sea, no. Siempre era de que, pues, no comer harinas blancas. Siempre la sustituía por integral. Cereales de caja nunca. Yo siempre he comido avena. Entonces, por cierto, la avena me fascina. Me encantamo la avena. Siempre me van comiendo avena casi a mí. Y, por ejemplo, también nada de refresco. Pues siempre tomo agua. Bueno, de vez en cuando sí tomaba, ¿no? Pero no era así de que, ay, todos los días tomas, no. O sea, no. O sea, les digo, siempre he tratado más bien de cuidarme. Pero ahora sí como que el régimen cambió totalmente. No se me hizo tan difícil acostumbrarme, les soy sincera. Porque, les digo, yo ya tenía, pues, una buena alimentación, la rutina de ejercicio. No se me hizo tan pesado. Lo que se hace pesado es más bien todo lo que te rodea. Por ejemplo, si hay alguien que no te apoya, si en tu casa no te apoyaran o algo así. Todo eso se te va como acumulando y es lo que te puede hacer como que falles en la preparación. Porque, ay, la verdad es, es muy difícil. A veces te pones, creo que de mal humor porque casi no comes o... Lo que comes, pues, es muy poquito. A veces ya te fastidias. Imagínense, cinco meses comiendo lo mismo. Pues sí es un poco tedioso, ¿no? Y la verdad es que yo estos cinco meses yo lloré muchísimo. No tienen una idea de cuánto lloré. A veces te esperas apoyo de alguien y no lo tienes. Sientes que ya no puedes más. Sientes que te ves al espejo y sientes que te hace falta mucho más físico. Son muchas cosas. Pero le agradezco tanto a la vida y a Dios de que aún me permito tener a mi mamá y a mis tías. Y sobre todo a mi mamá porque ella siempre me acompañaba a la clase de poses y eso. Y también lo bonito de esto es que conoces amigas maravillosas. Mi amiga se llama Nancy y Alma. A ellas las conocí en este proceso. Nancy es una excelente entrenadora. En la cajita de información les voy a dejar el link de su Instagram. También ya va a ser un canal ella. Para allá después les paso también el link de su canal para que la sigan. Y a mi amiga Alma también les voy a dejar el link de su Instagram para que la sigan. Las dos son mujeres maravillosas. Y también esto es lo bonito de todo esto. Que conoces a mujeres maravillosas. Y que te hacen de este proceso algo mucho más llevadero. Yo creo que Nancy si estás viendo este video muchísimas gracias por escucharme todo este tiempo. Porque la verdad fuiste un gran apoyo para mí. Gracias por enseñarme las poses. La paciencia que me has tenido todo este tiempo. De verdad que fue una experiencia muy bonita. Esto de haber competido. Y pues bueno. Ya cada vez se acercaba más mi competencia. Tu dieta va cambiando muchísimo. La última semana creo que es la más difícil. Bueno. Sí, creo que es la más difícil. Porque luego hasta te cortan muchísimo el agua. Y es de que tienes muchísima sed. Para prepararte la avena por ejemplo. Pues sí, o sea, casi le ponía yo así como una gotita a la avena de agua. Porque tenía que racionar muy bien mi agua. Porque sí era muy poca. Pero bueno. Yo estaba a la vez emocionada. Porque ya iba a cumplir mi sueño. Por fin había llegado el gran día. Ver el entusiasmo de mi mamá, de mi familia, de mis amigos. No sé, fue algo muy bonito. Todos deseándome buena suerte. Ay no. Fue algo muy muy bonito. Mi novio me acompañó. Pero pues no se pudo quedar ese día. A todo el evento. Pero bueno. Al final pues se quedaron mi mamá y mis tías. Mis amigos y todos. Y la verdad que fue algo muy bonito. Porque sabes quién está contigo desde el principio hasta el final. Eso es lo bonito. Y en esas cosas. Y en esas cosas. Por decirlo así. Te das cuenta en quiénes son los que están contigo verdaderamente. De verdad yo les agradezco muchísimo a mis amigos y a mi familia. Que hayan estado hasta el final conmigo. Desde el principio que les dije. Hasta el final. De verdad que fue. Ay no. Algo muy bonito. Pero sí. Sí hubiera querido que alguien. Que bueno obviamente que mi novio se quedara hasta el final. Pero pues no. No se pudo. Y también me hubiera gustado que hubiera estado mi papá. Pero sé que eres el cielo. Él estuvo conmigo. Me hizo tanta falta. Siempre he valorado. Mucho a mi mamá y a mis tías. Porque sé lo que es perder a alguien. Y siempre me hace falta mi papá. Pero les digo. En esta preparación. Tiene que ver mucho lo mental. Y no saben. Cuánta falta me hizo mi papá. Por muchas cosas que pasaron. Siempre cada carrera volteó al cielo. Y se la dedico a mi papá. Cada carrera. Y ese día. No fue la excepción. No fue la excepción. Ya cuando estaban diciendo. Ya las de bikini fitness. Ya pasen. Antes de entrar ahí al salón. Volteé al cielo. Y le dije a mi papá que esto era para él. Que no sabía si iba a estar orgulloso de mí o no. Pero como siempre se lo dedico a él. Y me persiguié. Y ya. A subirse al escenario. Fue algo muy bonito. También estar con mis compañeras. Con Alma. Todas. Allí. Por el mismo sueño. Solamente nosotras diez. Que estábamos ahí arriba. Sabíamos todo lo que pasamos. Para llegar allí. Y de verdad que yo. O sea. Yo estaba feliz. Por estar ahí. Por estar parada allá. Allí. Es el sueño que. Dejé pasar tanto tiempo. Por fin. Por fin había llegado el momento. Aunque claro. A los cinco minutos. Que duramos ahí. Pero bueno. O sea. Cinco meses de preparación. Y nada más. Estos cinco minutos. A lo mucho. Ahí enfrente de los jueces. Pero de verdad. De verdad. Que admiro muchísimo. A las. A las diez chicas. A Alma. Que estuvo ahí. También compitiendo. Porque es el esfuerzo. Que lleva esto. La verdad que no es fácil. La gente que a veces. Nos llega a criticar. No tiene ni la menor idea. De todo el esfuerzo. Que se hace. Ya sea en este deporte. O en el otro. Porque por ejemplo. A mí. Antes de. De comentar más. Mi sueño. De este. De competir en bikini fitness. Mucha gente que me veía a correr. Me decía. Y para qué corres tanto. Si tú nunca vas a llegar. A las olimpiadas. O sea. De verdad que esa gente. Nada más. Habla por hablar. Y no tiene. La verdad. Ni idea. De cuánto esfuerzo hace uno. Por levantarse. O sea. O sea. Es algo que nos gusta. Pero a veces. No se está. Ni bien. Físicamente. Ni mentalmente. Y más. Sin embargo. Así te vas. Y entrenas. En este deporte. Y en todos. Como les digo. De verdad. Que cualquier deporte. Merece ser. Valorado. Y respetado. Porque muchas veces. Se menosprecian. Muchísimos deportes. Como este. En especial. Y. Pues sí. La verdad. Fue algo. Muy muy bonito. Para mí. Que siempre lo voy a llevar. En mi vida. Que si quisiera. Seguir compitiendo. Después se los voy a decir. Pero sí. Es algo. Muy muy bonito. Y les digo. Si tienen ganas. De hacer algo. Háganlo. No hagan caso. A lo que digan. No. Porque la vida. Se pasa. Muy muy rápido. Como para estar. Dejando ir. Sueños. Metas. Lo que ustedes. Como ustedes. Le quieran llamar. De verdad que no. De verdad que. No. No lo hagan. No hagan caso. De lo que diga la gente. Porque. Y no se sientan mal. Si les dicen. Que no puedes. Que esto. Lo otro. Más bien. De ahí agarremos fuerza. Para sacar. Cualquier meta. Cualquier cosa. Que tengamos en la vida. Objetivo. Hacerlo. Ya sea. Terminar una carrera. Lo que sea. Ustedes pueden. De verdad. O sea. Si yo pude. Ustedes también pueden. Todos podemos lograr. Todo lo que queramos. Pero sí. Pues. Ay no. Creo que fue un video. Muy sentimental. Para mí. Muy especial. También. Porque estuve recordando. Todo lo que se vivió. Este. Les digo. No. No se me hizo tan difícil. Ah. Y una cosa. Que sí quiero aclarar. No. No usé ningún fármaco. Eso sí. No. La verdad. Yo decía. No. Aunque llegue toda. Así. Como muy flaquita. Y sin forma. Pero eso sí. Natural. No quiero usar ningún fármaco. Ay. Se escucha el ruido aquí. Por donde vivo. La calle es súper ruidosa. Perdón. Ay no. Pero sí. Este. No. No. Fue algo muy hermoso. Para mí. De verdad. Inténtenlo. Si tienen ganas de hacer algo. Inténtenlo. Pero bueno. Este. Les dejo ahorita. Imágenes. Y video. De ese día. Igual les voy a dejar. Este. Videos de. Cuando iba a ensayar. Con Nancy. Y. Pues. Muchas gracias. Por ver mis videos. Y. Videos. Y. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.